Muy buena gente, aquí estamos en la demo de FIFA 16, vamos a ver que tal, la verdad es que el pero no me gustó, espero que el FIFA esté bien, vamos a un Barça-Madrid, que más queremos? Me echaré unos cuantos primero del Barça, pues yo soy del Barça, luego jugaré como el Madrid, para que sea el Madrid, cualquier vez. Oye tío, mira que me rayan las músicas. A ver, ajustes de juego, cámara no, gráficos tampoco, audio aquí. Esto de sonido, volumen de la música. Que si no me crujen luego estos cabrones. A ver... Bueno, voy a dejar de serie si veo que algo no me mola. Bueno, todos queremos ver un Barça-Madrid, o sea, el demás equipo, a lo mejor juego luego con alguno, por variar. Messi, él es conocido por su interplay, un pequeño 1-2, especialmente en la caja. Bueno... Fijaos que le han metido como mucho brillo a los juegos de esto, pero igual. A lo mejor es mi tele también, que es de CD. Bueno, si no me mola verlo nada, eh. A ver... Me mola abrir un poco más luego, si fuera viendo la tele. A ver dónde era esto. Controles. No, esto no es. No, esto no es. Ya que toca. Y... Cámara, aquí. Ojo, no sale... Personalizado. Me mola un poco más para allí. Ahí. Esto lo voy a dejar como estaba. No, si no me mola. Televisión. Televisión. No, si no. No, si no, si. A ver cómo se ve ahora. Bueno, bueno, bueno. Es que yo no quiero ir a Madrid. No da igual. Si es para probarlo. Hola, tío, pero no. No, no. No, no. No me acuerdo el de serie. Dinámica, ¿no? O el defecto. Lo voy a dejar así. Un poco más, aunque si no. Ahí ya. Con esos galacticos, los colores blancos, el rey en la superficie, golpeando en los goles. Rodríguez. Reinventaron. Al hueco. No, no, no. Sí que estoy por subir un poco la velocidad de juego. Casi se ve más real, pero luego a la hora de jugar me mola un poco más rápido. Siempre lo subo un poco. En este momento lo voy a dejar así. Voy a probarlo más que nada. Me va a chutar aquí como en la centro de la X. ¡Wah! ¡Qué pago ahí, eh! Ya se va. Está todo igual que antes. Enraya eso de los botones arriba, tío. No. Creo que no se asignó el juego. Se puede quitar eso. Un poco molesto. ¡Venga, ven a abrirse, hombre! ¡Venga, ven a buscar la caja! La discriminación de Cristiano Ronaldo. ¡Dónde. ¡No! Bueno. Al menos cumple. Es un FIFA, ¿sabes? Bueno. A mi gusto, como soy mal de FIFA, yo creo que está mejor, ¿eh? Porque lo que he ido probando ahora, a mí me hace mejor el FIFA que el Pro. Vio a un hombre que podía cambiar el camino y salió con el paso también, excelente. Luis Suárez. ¡Eh! ¡Hombre! 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 Por cierto, socios, pero te las has ganado. Bueno, como he dicho que luego iba a jugar con el Madrid y luego jugaré con el Barça. Todas las revillas están. ¿Está jugando el riesgo de tomar acción serio? Bueno, ha ido a la tierra y cuando eso suceda, vas a ser penalizado. ¡Pero desafío! ¡Hombre! 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 ¡Sombre! Suelo decir que son más altos. Modric, creo. ¿No? A ver, cuánto que tiene. ¡Wah! ¡Wah! No se va a muerte. Se derrumba al estadio. Se derrumba al estadio. ¡Ay! ¿Cómo se hacía? Vea, vea, topo esto. Jajajajaja. Estoy subido en un pavo. Raspada. Vamos bien, vamos bien. No sé cómo hacerlo de cambiar de lado. ¿Por qué te obligan a jugar este? Porque sí, a lo mejor. No sé. ¿Cómo pensabas que Toni Kroos quedó en la primera mitad aquí? Sí, qué buen momento fue que la juguera ese. Poniendo a la izquierda en la lead. Jajajajaja, vaya golazo. Se ha marcado por toda la escuadra. A ver. No puedo hacer ajustes. No vale. Me iba a dar otro rollo. Jajajaja. 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 Y si... No sé. Estoy por sacar a este y subir al otro. Me gusta más esta idea. Bueno, aún me gusta más esta. Si, lo voy a dejar así. Aunque lo veáis raro, pero siempre me funciona con las cosas de estas. Es que yo creo que Cristiano es más bueno por el centro. Pero si le jate a pie. Por encima la verdad es que muy malo, yo no sé qué hacer en Madrid. ¡Guau! ¡Ah, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sergio Busquets. Jordi Alba. Y luego llegaron ahí... ...y el Marcelo va a hacer el cambio. ¡Desde aquí! ¡Pah! ¡Estamos rojos, no, tío! Creo que han retoca la barra. Bueno, el último ya creo que también lo hicieron. ... 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